Bueno, ya estamos a punto de ponerla en funcionamiento después de haberla cerrado a mitad de marzo por la crisis del coronavirus y justo como todos los años pues aprovechamos el mes de agosto, julio y agosto para actuar e intervenir en obras de mantenimiento o de mejora de las instalaciones. Esta vez pues lo que hemos hecho es cambiar los colores, pintar prácticamente todas las aulas las hemos pintado de blanco y mejorado, pintado el patio exterior y luego también pues implantar todas las medidas de seguridad para abrir con las máximas garantías sanitarias una vez que los niños estén en nuestras instalaciones. Todos los años llevamos, hacemos esas intervenciones porque estamos hablando de unas instalaciones que están ubicadas en un edificio antiguo y requiere de ese mantenimiento constante todos los años y la verdad que satisfecho porque poco a poco ha ido mejorando y sobre todo hemos conseguido que ahora estas instalaciones sean unas instalaciones magníficas, muy cómodas, con mucha seguridad para nuestros niños, sobre todo para el comienzo de este curso accidental 2020-2021. Sí, son instalaciones grandes porque están, ubican toda la primera planta de este edificio antiguo, pero las aulas en sí no son tan grandes como como deberían para poder cumplir la normativa de ocupación de esos espacios por parte de nuestros niños. Eso no va a limitar mucho el inicio de este curso escolar, siempre intentando en todo lo que esté a nuestro alcance, pues dentro de las recomendaciones de limitaciones de distancia, de ocupación de espacios, pues garantizar que nuestros niños asistan a este servicio municipal en las mejores condiciones sanitarias y sobre todo garantizar la salud de nuestros niños y también de las propias trabajadoras de la escuela infantil. Hemos tratado con mucho cariño históricamente estas instalaciones y en los últimos años pues le hemos dado todavía más cariño, más trabajo, más esfuerzo, más inversión. Hemos mejorado la cocina, hemos creado una cocina industrial, la zona de juego, aunque este año va a estar bastante limitada por el tema del COVID, pero insisto, estamos muy contentos, satisfechos con, digamos, el resultado final de estas instalaciones y sobre todo un mensaje a los padres de que tenemos unas instalaciones de primer nivel con las máximas garantías sanitarias y que nuestros niños van a estar en estas instalaciones muy protegidos y con la garantía sanitaria para minimizar, en este caso, los posibles contagios que puedan haber en nuestro municipio.